7 fanegadas ubicadas a 12 minutos de Fusagasuga, Cundinamarca, 5 kilómetros aproximadamente donde tenemos el 80% de vías pavimentadas, un lugar que por su ubicación podemos aprovecharlo en proyectos turísticos y agropecuarios. Actualmente esta propiedad está siendo utilizada en ganadería minoritaria y podemos indagar en diferentes proyectos agrícolas, invernaderos, viveros y agricultura tradicional. Es una propiedad que cuenta con todos los servicios básicos para poder indagar en proyectos agrícolas. Dos puntos de distrito de riego, nacimiento de agua, conservación natural. Tenemos un kilómetro en línea recta hasta la ciudad de Fusagasuga, Cundinamarca y 5 kilómetros en ruta aproximadamente. A 5 minutos del sector de Buenas Tardes, zona gastronómica de Pazca, Cundinamarca. Queridos amigos, nos encontramos en el municipio de Pazca, Cundinamarca, a una altitud de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y quiero presentarles esta espectacular finca, la cual tiene un área de 7 fanegadas. Estamos a 15 minutos de la ciudad de Fusagasuga, Cundinamarca. Tenemos una vista espectacular, la cual nos permite indagar en proyectos de glamping y cabañas. Este predio cuenta con dos servidumbres, lo cual podemos hacerle dos accesos vehiculares. Hay uno el cual ya está constituido, ya tenemos el ingreso vehicular, simplemente lo trataríamos de mejorar y hay otra opción para acortar un poco la distancia hacia la vía pavimentada, la cual también podríamos realizar una placa huella. Son aproximadamente 12 minutos a la ciudad de Fusagasuga, Cundinamarca y estamos a tan solo 500 metros de la vía principal que comunica Pazca, Fusagasuga, Cundinamarca. Son 7 fanegadas con un costo de 600 millones de pesos. Así que si ustedes, mis queridos amigos, están interesados en un predio que quede muy cerca a una ciudad, esta es una muy buena opción. Hemos a Fusagasuga, ciudad jardín de Colombia, a tan solo 5 kilómetros de este lugar. Bueno, esta parte que estamos observando se está utilizando en actividad ganadera. Como nosotros podemos observar en este momento, la zona de los invernaderos nos están ocupando una mayor parte de espacio, una gran parte de espacio, pero toda esa zona es prácticamente, hablándolo así topográficamente, ondulado, casi plano, donde se pueden construir cabañas, lampings, construcción de vivienda, en fin. Tenemos conservación de bosques en la zona superior y en la zona inferior apreciamos una vista realmente espectacular hacia todo este maravilloso paisaje. Esta entrada o servidumbre se puede mejorar como entrada vehicular, ya que por aquí en su momento pasaban vehículos. Esta sería la entrada que tendría el predio. También tenemos una opción de hacer Placagüeya a 40 metros en esa zona, donde ingresarían vehículos también sin ningún inconveniente. Opciones, como ya les he indicado, estamos a 5 kilómetros de Fusagasuga, Tindinamarca, estamos a 500 metros de la vía pavimentada, tenemos muy buenas vías de acceso hasta el límite de la propiedad y podemos indagar en diferentes proyectos, como ya lo hemos indicado. Aquí tenemos esta vivienda campesina, la cual cuenta con todos los servicios básicos, agua de nacedero y servicio de luz, fluido eléctrico. Esta vivienda tiene tres habitaciones. Y este bosque, esto es un planto de bosque. Grande, se ve grandecito esta parte. Es muy grande. Bueno amigos, aquí estamos en la conservación de bosque, que tiene esta propiedad. Esto era una zona cafetera. Toda esta zona que estamos observando era cafetero. Y aquí está un asedero de agua, que va para la vivienda. Pero esta finca cuenta con dos puntos de distrito de riego y la opción para instalar la red de acueducto heredal. Como podemos observar, el nacedero cuenta con la reforestación adecuada. Tenemos árboles de cajeto, los cuales nos están protegiendo el nacedero de la propiedad. Metele café nuevo. El nacedero está quedado, el nativo, el natural, ¿no? Sí, el otro es, la ventaja es que es más bajito y se deja trabajar mejor. Sí, todo eso se ve plano. Toda esta zona se ve planita. ¿Y sabones? Estamos recorriendo la zona boscosa de la propiedad, este bosque en el cual su actividad era el café. Tenemos incluso cultivo de café arábico y podemos apreciar que aún está produciendo. Esta zona, digamos que tienen estos árboles, los cuales proporcionan sombra al café, porque de esta manera es que se trabaja con esta actividad agropecuaria. Pero si nosotros despejamos esta parte, quedamos con una vista realmente espectacular. Este bosque nos está protegiendo también el nacedero de la propiedad, para que ustedes lo tengan en cuenta. La finca cuenta con dos servicios de distrito de riego, el nacedero, el cual proporciona el agua para la vivienda y tenemos la opción de instalar el servicio de acueducto veredal, ya que la red nos pasa por la zona superior de la finca. La topografía que nosotros podemos apreciar aquí, en esta zona, es realmente espectacular. Si ustedes quieren edificar una cabaña o un blamping, el terreno y la topografía se presta para ello, así que lo pueden realizar sin ningún problema. Cabe aclarar que la vegetación, la cual ustedes están apreciando, no es vegetación protegida, para que si ustedes quieren indagar en otros proyectos, también los pueden ejecutar. ¡Vaya, ya estamos! ¡Gracias! Y aquí, mis queridos amigos, podemos apreciar esta vista realmente espectacular con la que cuenta esta propiedad. Son siete fanegadas con un costo de 600 millones de pesos. A 5 kilómetros de Fusagasugá, Cundinamarca, como les he indicado antes, a 500 metros aproximadamente de la vía pavimentada principal que comunica Fusagasugá-Pasca. La carretera veredal nos atraviesa toda la propiedad, desde el límite hasta el otro extremo de la finca, está carreteado. Pues estamos recorriendo, mis amigos, toda esta hermosa propiedad. Son siete fanegadas. Tenemos conservación de bosques, botreros, arborización. Toda esta zona en ese momento no se está utilizando, ya que esta finca era realmente cafetera. También pudimos apreciar la zona donde están los invernaderos. Esta zona es totalmente plana. Se puede utilizar para diferentes proyectos, incluso de viveros. Si hay alguien interesado de pronto que quiera indagar en este proyecto de viveros, la propiedad cuenta con muy buenas aguas, dos puntos de distrito de riego, un asedero y la opción de instalar el acueducto veredal. La carretera, la que va de ahí a Pusa son dos kilómetros, de ahí para abajo, a la... ¿cómo se llama? La Obrera. Sí, a San Fernando. ¿Cómo es que se llama? Al colegio campestre. Ahí pasa la carretera donde está ese eucalipto, ahí pasa. Y ahí tiene la entrada. Sube por el... Estamos observando, mis queridos amigos, parte de la propiedad, este potrero que nosotros observamos. Realmente este es el límite de la propiedad. Y aquí, desde esta zona, ahí ya se puede observar Fusagasuga. Fusagasuga está a tres kilómetros aproximadamente desde este punto. O cuatro kilómetros. Aproximadamente estamos del casco urbano. Amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden compartir, suscríbase a este canal y activen la campanita de notificaciones para recibir notificaciones de más predios en venta. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.